La Virgen María de la Asunción Santísima Virgen María de la Asunción Emperadora de la Ciudad Capital Guiadora Gobernadora Y Comandadora De cada uno de los guatemaltecos de corazón Hoy me quiero unir A este saludo que te traigo de todo corazón Es a veces de pensar una vez más De ponerse a pensar y analizar De qué se trata la vida Cuál es el sentido de que estemos En este mundo ¿A qué hemos venido a esta tierra? Son muchas preguntas que a veces No encontramos La respuesta exacta y necesaria Y es que Con el pasar del tiempo Con el pasar de los años El ser humano Va entendiendo Cuál es su misión en esta vida ¿De qué se trata estar acá en este mundo? Cuál es ha sido ese plan de Dios Que nos ha regalado a cada uno de nosotros Para poder estar hoy acá presentes No estamos acá por casualidad No estamos acá porque A alguien se le ocurrió Y que nosotros llegáramos a este mundo Cada uno de los acá presentes Tenemos un plan de Dios Tenemos una estrategia de Dios Hoy yo quiero saludar A Don Manuel Chivalán Levánteme esa mano Don Manuel Quiero ver esa mano arriba Levánteme esa mano, venga Un comerciante sencillo Un comerciante humilde Una persona que tuvo que dejar su tierra Tuvo que dejar ese lugar Donde Dios le regaló la vida Y tuvo que venir a buscar Una oportunidad de superación A Dios gracias Y con el paso de los años Don Manuel ha demostrado Ser una persona correcta Una persona trabajadora Una persona luchadora Y hoy Él junto a sus hijos Mueven la economía del país Mueven la economía de este municipio Con el paso de los años Se van conociendo las personas Se van conociendo Quienes son las personas Las que luchan día a día Con el paso del tiempo Vamos entendiendo igual Que estamos haciendo en esta vida Que hemos logrado hasta el momento Que nos vamos a llevar de este mundo El día que Dios Nos llame hacia su presencia Si en esta vida Cosechaste cosas buenas Créeme Que tu bendición serán Muchas cosas buenas Pero si en esta vida Cosechaste odio Cosechaste rencor Cosechaste avaricia Cosechaste enojo Esos serán los premios Que por ley Un día Vayas a recibir Por eso es que hoy Te invito querido hermano Hoy yo te invito Querido amigo La vida no es perfecta Quien no tiene problemas En este mundo Quien no tiene dificultades En esta vida Algunos Unos problemas pequeños Otros quizás Unos problemas más grandes Y otros Más gigantes aún Pero es que de eso se trata la vida Es que de eso se trata El estar acá en este mundo Cuando llegan los problemas Y cuando lleguen las dificultades No bajes la cabeza Al contrario Demuéstrale a la vida Que puedes con lo que Dios Se está poniendo en tu camino Demuéstrale a la vida Que sos una persona luchadora Porque tus hijos Y tus nietos Se están dando cuenta ¿Cómo enfrentas las situaciones Que la vida te presenta? Así que el día de hoy Yo quiero pedirles el aplauso Para la Virgen María de la Asunción Déganme ese aplauso por favor Más fuerte Otro poquito más La Asunción De la Virgen María al cielo Después de haber cumplido su misión Después de haber entregado a su hijo A la muerte En manos De aquellos injustos En manos de aquellas personas Que solo velaban por su propio beneficio En manos de aquellos Que decían tener temor a Dios Pero que a la vez Hacían cosas malas Después de haber cumplido su misión En el mundo La Virgen María Es llamada al cielo Y esta fecha Se celebra precisamente Porque fue el día En el cual Empieza su recorrido De la tierra al cielo La Santísima Virgen María Por eso es que el día de hoy Es muy importante para nosotros En despedir Y en recordar ese día Cuando sube al cielo La Santísima Virgen María Por eso les quiero pedir el aplauso Que sea más fuerte Por favor Venga el aplauso No los miro a todos aplaudiendo Quiero verlos a todos Venga Y si acaso Usted le debe más de algún favor A la Virgen María De la Asunción Si acaso Usted le haya pedido Alguna vez Algún favor Alguna bendición Alguna súplica Alguna plegaria A la Virgen María De la Asunción Hoy es el momento De agradecérselo Pero no agradecérselo Con dinero No agradecérselo Con regalos Agradecérselo Con una oración Con un aplauso Con un decirle Hasta el cielo Gracias Porque a pesar de todo Lo que he sido En este mundo Nunca me has dejado solo Siempre me has acompañado Acompáñame siempre Por favor No me abandones No me desampares No me dejes solo Soy un ser humano Que aprende cada día De la vida Y sigo aprendiendo De este mundo Damas y caballeros Las parejas Del convite Están a punto A punto De despedirse Y para ello Les voy a pedir Que cuando vaya Mencionando A cada pareja Ustedes me regalen Ese aplauso merecido Por favor Se acercan Se aproximan Las parejas Vamos a pedirle Por favor Háganse un poquito Para atrás Háganse un poquito Para atrás Por favor Háganse otro poquito Para atrás El espacio Es insuficiente Para las parejas Del convite Por favor Háganse para atrás Háganse para atrás Muy bien Se acerca el momento A través de Producciones Torres Un saludo muy especial Para los que nos observan En cualquier rinconcito De nuestra querida Guatemala Qué lindo es vivir Qué linda es la vida ¿Por qué nosotros Los seres humanos Nos empeñamos En complicarnos La existencia? ¿Por qué nosotros Los seres humanos Nos empeñamos En crear Nuestras propias Dificultades? Eso es algo Muy difícil De entender Pero sea como sea Que Dios Los bendiga a todos Que Dios Los acompañe a todos Para los amigos De Club Estudio Saludos muy especiales Muchas gracias Por la grabación De DVD Muy bien Esperamos la señal Respectiva Entonces Para recibir A estos guerreros A estos comerciantes De corazón A estos luchadores A estos emprendedores Hay un futuro En nuestras manos Hay un futuro Que se viene Dios quiere Todo lo bueno Para nosotros Pero también Depende de nosotros De nosotros mismos También depende Así que Que Dios Los bendiga Una vez más Vamos a esperar Que Ya la primera pareja Se empiece En caminar Al sindro Y la pista De baile A los que nos acompañan Bienvenidos Que alegría Tenerlos por acá Bienvenidos Bienvenidos Muy bien Damas y caballeros Vamos a recibir Al convite Al convite De la asunción La nueva era Y vamos a recibir En esos instantes A la primera pareja Los reyes De la tribu maya En la primera pareja Esta pareja Estuvo integrada Por Víctor Manuel Chivalán Vicente Y Roberto Ramírez Y estoy En la primera pareja Venga Venga El aplauso ¿Qué pasó Con los aplausos? ¿Qué pasó Con los aplausos? Para los reyes De la tribu maya ¿En dónde está Víctor Manuel De la asunción? De la asunción Pareja Número 2 Las reinas De la iguana En la pareja En la pareja En la pareja Número 2 Se acerquen Se aproximan También Y ellas son Justa Hernández De Chivalán Isabel Ramírez En la pareja Número 2 Venga El aplauso Venga El aplauso Venga El aplauso Para las reinas De la iguana En dónde Está Justa Hernández De Chivalán Levánteme Esta mano Quiero ver Esta mano Arriba Isabel Ramírez Esco Muchas gracias Mujeres valientes Mujeres Emprendedoras Mujeres que dan vida Mujeres Con un corazón De oro Con un corazón De diamante Ese corazón Sincero Ese corazón Que parece Un cofre Que guarda Sentimientos Puros Sinceros Y esa memoria Que guarda Muchos recuerdos Gratos Esa es una mujer Vamos a recibir A la pareja Número 3 Elfas Del Castillo De León Blanco En la pareja Número 3 Esta pareja Estuvo integrada Por Ingrid Magalí Chivalán Vicente Y Claudia Elizabeth Chivalán Orellana Vengan Aplauso Vengan Aplauso Vengan Aplauso Para la pareja Número 3 Elfas Del Castillo De León Blanco En donde Está Ingrid Magalí Claudia Elizabeth Pareja Número 4 En donde Está la pareja Número 4 Levánteme Esa mano La pareja Número 4 Las Princesas Guerreras En la pareja Número 4 Esta pareja Estuvo integrada Por Vilma Benito Y Cristi Ramírez En la pareja Número 4 Las Princesas Guerreras En donde Está Vilma Benito Arriba Esa mano Vilma Vinci Ramírez Voy a pedirle A los camarógrafos Por favor Háganse un poquito Para atrás Los que están En el centro De la pista Ya no Ya no tengo Visibilidad Por favor Háganse para atrás Pareja Número 5 Se acerca También Se aproxima La pareja Número 5 Princesas De la tribu Maya Esta pareja Estuvo integrada Por Rosemary Chivalán Hernández Y Raica Castro Chivalán En la pareja Número 5 Vengan Aplauso Vengan Aplauso Vengan Aplauso Por favor En donde Está Rosemary Chivalán En donde Está Raica Castro Chivalán Vamos a recibir A la pareja Número 6 Donde Está La pareja Número 6 Renacentes Muchas 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 Chicas Muchas Gracias Muchas Gracias Pareja Número 7 ¿Dónde Está la pareja Número 7? Diosas Diosas De las Cobras En la pareja Número 7 Esta pareja Estuvo integrada Por Ingrid Lizette Alfaro Reyes Y Pamela Alfaro Reyes Las hermanas Alfaro Reyes En la pareja Número 7 Venga Venga por favor Dice aplauso Venga El aplauso De nuevo Que se escuche Venga Vamos a recibir A la pareja Número 8 ¿Dónde Está la pareja 8? Arriba Esa Mano Pareja 8 Las Diosas Fúrguras En la pareja Número 8 Esta Pareja Estuvo Integrada Por Kimberly Salay Y Liliana Pérez En la pareja Número 8 Las Diosas Púrguras ¿En dónde Está Kimile Salay? Liliana Liliana Pérez Muchas Gracias También Mujeres Muchas Gracias Muchas Gracias Vamos a Recibir A la pareja Número 9 Reyes Leones Occidentales Los Reyes Leones Occidentales Si señor En la pareja Número 9 Ellos son Hugo Alfaro Reyes Y Marco Iboi Reyes En la pareja Número 9 Venga el aplauso Venga el aplauso Por favor Venga ese aplauso Maravilloso Venga ¿En dónde Está Hugo Alfaro Marco Iboi Pareja Número 10 Dragones Serpientes De la noche En la pareja Número 10 Esta pareja Integrada por Josué David Vicente Y Edwin Urbina Venga el aplauso ¿Qué pasó Con los aplausos? Más fuertes Los aplausos Más fuertes Dragones Serpientes De la noche ¿En dónde Está Josué David Vicente? Edwin Urbina Pareja Número 11 ¿Dónde Está la pareja 11? Los dioses Los dioses Romanos En la pareja Número 11 Sí señor Se acercan Se aproximan Los dioses Romanos Ellos son Julio Anzueto Y Macario Zunuch Venga el aplausos Rancheros 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 En la pareja 12 Esta pareja Integrada por Jairito Reyes Y Sebas Macario En la pareja Número 12 Los rancheros Sí señor Sí señor ¿En dónde Está Jairito Reyes? Vamos Jairito Sebas Macario Vamos Sebas Pareja Número 13 La penúltima Pareja Ellos son Los cazadores De lobos ¿Dónde Están los cazadores De lobos? Arriba Esa mano Cazadores De lobos En la humanidad De Antonio Ishcoy Buror Y Juan Carlos Ishcoy Venga el aplauso Venga el aplauso De nuevo Más fuerte El aplauso Antonio Ishcoy Arriba Esa mano Juan Carlos Ishcoy Y Para cerrar Con broche De oro Vamos a recibir A la pareja Número 14 La última Pareja Los dioses Legendarios De la China En esta oportunidad Quiero saludar A un convitero De mucho Antaño A un convitero De mucha Experiencia Un convitero Que con el paso De los años Se ha ganado El corazón De muchos lugares Ocupando Un lugar especial Dentro de los convites Con más De 26 años De vida convitera Bailando En toda Guatemala Vamos a recibir A ese convitero De corazón Él es Jesús Natareno Vamos Chus Más de 26 años De formar parte Dentro de las velas De los convites Más importantes De Guatemala Y hoy Acá presente Jesús Natareno ¿Dónde está Jesús Natareno? Y lo acompaña Wenderly Castro Chivalán En la pareja Número 14 Cuando llevas Esta tradición En las velas Cuando te gusta Esta tradición No importa La distancia No importa El lugar No importa El gasto No importa El viaje Lo importante Es cumplir Porque esta es Una tradición Que nos gusta Porque esta es Una tradición Que nos agrada Que Dios Te bendiga Chus Más de 26 años Hermano Bailando Los convites Más importantes De toda Guatemala Sí señor Y yo quiero saludar Al pequeño El pequeño Juan Carlos Hernández Chivalán De parte de su querido papi Juanito Hernández Junior Con mucho cariño Yo sé que vas a escuchar Este saludo Y quiero decirte De parte de tu señor padre Que te extraña Que te quiere Y que quizás la vida No ha sido La vida que él quisiera Y perfecta Pero que te llevan el corazón Que Dios se bendiga Pequeño Juan Carlos Hernández Chivalán Hernández Chivalán De parte De tu querido papi Con mucho cariño Que Dios se bendiga Siempre Yo quiero pedirle El aplauso Por favor El aplauso Para las parejas Del convite Venga el aplauso Venga el aplauso Venga el aplauso Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Por esos aplausos Yo quisiera saber ¿Dónde están Todos los conviteros Que nos acompañan Esta noche? Levánteme la mano Todos los conviteros Que me acompañan Esta noche ¿Dónde están? No importa De donde vengan No importa De que convite sean Levánteme esa mano Quiero verlos ¿Dónde están? Este humilde servidor Solo es el portavoz De ese sentimiento Tan grande Que llevamos En el corazón Este humilde servidor Solo trataba Lo que muchos de ustedes No pueden expresar Detrás de una máscara Así que gracias Por dejarme entrar A su corazón Gracias por regalarme Su amistad Gracias por regalarme Su cariño Con cariño Walter Chang Gracias San José Pinola Será hasta el próximo año Si Dios así lo permite Muchas gracias Y yo quiero pedirles Por último Regálenme ese aplauso fuerte Por favor Véngase aplauso Véngase aplauso Véngase aplauso Muchas gracias Público maravilloso Público especial Que Dios me los bendiga siempre Los llevo siempre en el corazón Y a mis grandes amigos Del grupo Brandly también Para la gente de Jocotales Saludos especiales también Para mis amigos de la Betania Conviteros de la Betania San Bartolomé Jocotenango San Pedro Jocopilas San Antonio En el Otenango La gente de Santa María Chiquimula Como olvidar tantos lugares Que Dios me ha dado La oportunidad de conocer Gracias a ustedes Amigos conviteros Aina Amas Aina Amas Aina Amas Aina Amas